No, no, no. No, no. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Pues hemos cogido... teníamos que pensar, en decir, eh, ¿procuba? No, no, no. Me encanta alimentarme bien. A mi madre. Y defender los derechos de las mujeres. Es la del centro joven. La rubia. ¡De qué corta el rey! Espera, espera que le entendí. Yo ya tengo las dos... Gracias.